Hola, muy buenas. Es otoño aquí, hemisferio norte, península ibérica, Galicia. Bueno, voy a hablaros de diferentes materiales para hacer gallineros. Gallineros de forma económica, que podemos hacer en cualquier momento, apañaditos. Es un gallinero que puede ser móvil, tiene aquí dos ejes. Este parque es reciclado de otro gallinero que tenía, también móvil. Aquí están las gallinas y los gallos de la nueva generación. Tengo aquí para que se acostumbren unos a otros. Son todos ahí criados y relacionados en casa, son caseros. Gallinas semi-pesadas y pesadas, cruces con gallina industrial de carne. Tienen algo de genética autóctona, de pedresa portuguesa. Sobre todo el gen pelado, ese gen pelado tenía gallinas peladas, muy bonitas. Para mí, la gallina pelada tiene una ventaja. Y el pollo pelado, menos pluma, menos pluma para limpiar. Y ahora de limpiar es más higiénico. Puede ser de un color oscuro en pluma, que el residuo que deja de pluma, tiene menos pluma. Es más bonito de limpiar. La gallina de color, al no ser blanca, como el pollo de engorde tradicional, si es oscura, le quedan las plumas, la base de la pluma, no es tan fácil de limpiar. Bueno, lo que hablábamos, el gallinero. Gallinero de madera de palés. En este caso son, en totalidad, excepto la cubierta, madera de palés. Los palés de exportación, palés marítimo, con tratamiento de alta temperatura, donde la madera la cuecen para eliminar posibles insectos, huevos de insecto, hongos. La temperatura de la madera del palé alcanza en el interior 40 grados, lo que garantiza que el insecto está muerto y el huevo está muerto. Quiere decir que este palé puede transitar por el mundo adelante sin transmitir enfermedades ni plagas, como está pasando, termitas, otro tipo de insectos que ataquen la madera. O incluso que de la madera ataquen árboles autóctonos, frutales, etc. Bueno, el gallinero de madera, aparte de económico, es confortable. A nivel de temperatura, la madera tiene un grado elevado de rotura térmica, es aislante. Las gallinas están cómodas dentro. Las gallinas también están muy cómodas, pone huevos, está cómodita, pone huevos. Lo que pasa es que también los parásitos que atacan a las gallinas también están cómodos. Es un, digamos, es el Rich del Hotel Rich del ácaro rojo. El ácaro rojo es un parásito de la gallina que no habita en la gallina. Se alimenta de las gallinas, de las aves. Es un parásito medio extendido y lo que hace es, se alimenta por la noche cuando está el animal dormido o está parado y después le chupa la sangre y se esconde. Al chupar la sangre se vuelve rojo. Es un ácaro, es un arándido, no es un insecto. Bueno, se esconde en el veteado de la madera. La madera es un elemento poroso conformado por capas de celulosa y ahí se mete el ácaro. El ácaro son minúsculos, muy pequeños y se mete en lo más profundo. Tú puedes utilizar insecticidas. Yo es que no soy de insecticidas porque eso es una bomba nuclear que altera todo el ecosistema del gallinero y de cualquier ecosistema. Después, ¿qué? Utilizas insecticida. Y el día después, cuando está todo muerto, ¿qué aparece antes? Pues muy simple. Tienes gallinas, tienes comida, va a aparecer lo que se alimenta a las gallinas. Y entonces, cualquier ácaro, hembra de ácaro que sobreviva, en poco tiempo tienes una colonia de ácaros tremenda. Sobre todo aquí, en un clima templado, como es el clima oceánico que hay aquí en Galicia. Bueno, las gallinas están aquí encerradas, pero las gallinas las puedo abrir. Lo que pasa es que se están acostumbrando a estar juntas para cuando vayan para la otra gallinera, pero yo las tengo siempre, igual que los gansos y las hojas, en libre pastoreo. Porque yo puedo, vale. O sea, es una ventaja que tengo. Mi lugar es esclavo, pero, oye, las gallinas son felices aquí. Bueno, madera no. La madera no. Yo incluso, os voy a contar. Yo la madera, la limpia está aquí, se ve limpita, con la máquina de agua a presión. Le puedes echarle a la madera parafina de calefacción, que es un derivado del petróleo que mata a los ácaros. Incluso yo la eché un día y era brutal. Salían ácaros de todas partes, de todas partes salían ácaros. Pero no, 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 porque el problema es que el ambiente es confortable. El ambiente es confortable, no es hostil. Y los ácaros se vuelven a venir arriba. Porque el ácaro puede venir en un ratón de campo, puede venir en un pequeño pajarito que venga a comer la comida de los animales. Y luego se vienen arriba, porque es un lugar confortable. Es lo que hicieron toda la puñetera vida. Para citar a las aves en los nidos, en los nidos de los árboles. Es especialista en aves, es el ácaro aviar. Es una plaga a nivel global, a nivel de la agricultura de autoconsumo, de traspatio, como dicen en Latinoamérica. Incluso a nivel de la agricultura industrial. Pero la industria tiene problemas grandísimos. Se esconden debajo de la cinta de transporte de los huevos. Se esconden en todas partes. Se gastan montones de millones de euros, dólares, en combatirlo. Porque las gallinas, si el ácaro se viene muy arriba, la población, se estresan las gallinas. Se estresan porque, y aparte, le causan una debilidad. Se alimentan de sangre. O sea, debilitan las gallinas. Baja la producción. Incluso son vectores de transmisión de enfermedades. Bueno, lo dicho. Gallinero de madera, sí, pero no. Es confortable, pero los ácaros van a dar con las gallinas. Van a colonizar el gallinero. Vas a hacer lo imposible para erradicarlo. Puede ser un soplete para quemar, que es lo típico, ¿no? Un también soplete, como es en la granja, ¿no? El soplete por las esquinas, inseticidas, gasoil. Que deja un pestazo horrible, mejor parafina de calefacción, que no deja tanto olor. E incluso utilizar ceniza, que es una acaricida. Yo uso ceniza, sí. Es un buen... La ceniza es ecológica y tierra de atomeas, que está mucho de moda ahí, tierra de atomeas. Yo la he usado. La he espolvoreado con un aplicador de solfato, de este de fuelle, para que llegue a todas partes. Me he gastado unos eurillos en tierra de atomea, he hecho pruebas, he venido y se movía la tierra de atomea. Sí, se acaba matando con el tiempo los cristales de la tierra de atomea, que son antiguos restos fósiles. Se acaban cortando la queratina del ácaro y va, va, va. Pero, no, para mí lo mejor, lo muestro ahora, es los gallineros de chapa. Cocos, 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 ¿qué tal? Queden vivides. Bonito día, qué alegría, cuando me dijeron, vamos a la casa del señor. Aquí está. Gallinero de chapa de acero, chapa galvanizada. Ventajas. Ventajas. Pues la ventaja es que es un buen conductor del calor. Y ahí está toda la ventaja. Y no es poroso. Al ser un metal, no es poroso. Bueno, si es poroso, claro, bueno, tiene la estructura metálica, que es una compuesta de cristales, barabán, microscópicos, bueno, pero no, no es suficiente poro para que se esconda un ácaro. Pero, sí, son tubos, y se podrían esconder los tubos, o entre las chapas. Pero os cuento. Al ser un buen conductor térmico, cuando el ácaro, de llegar, que siempre llega, se alimenta de las gallinas, y se va a esconder en las chapas, en invierno muere congelado, y en verano el sol del mediodía lo abraza. Pues, diréis, también la gallina es abrasada. Bueno, para empezar, para empezar, recordad que yo las gallinas las tengo en libre pastoreo. Todas las mañanas le abro su puertita y las gallinas salen. Aquí solo vienen a poner, a alimentarse, a beber y a dormir. Y a dormir, este gallinero también puede ser móvil. Tiene cuatro ejes, las cuatro patas, y lo puedo mover. Desventajas. Es un ambiente un poco menos confortable para las gallinas. Pero, es inhabitable para los ácaros. Así que, mucho mejor. Puede ser no tan complejo como este. Este es complejísimo. Este, me costó un poquito hacerlo. Me rompí bien la cabeza para... Aquí caben, eh... Caben, caben, caben... Tranquilamente... Dos docenas de 24 gallinas. Un par de gallos. Maravilla. Garicia Calidades. Venga. Saludos. Buen día.